¿Ya viste la página de Zongoda? Una página donde podrás encontrar plugins de Minecraft nuevos y únicos Compatibles con todas las versiones de Spigot y Bookit Ideal para darle ese toque único a tu servidor y hacerlo destacar de entre los demás Link en la descripción de este video Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta Maxmar628 Y hoy les traigo un plugin muy pero que muy chulo Me hace mucha ilusión este plugin Me hace acordar de esos plugins de la vieja escuela Ideales para survival, para factions, para cualquier modalidad de este estilo RPG Para Townie Bueno, un montón de utilidades le veo Tiene un crafteo muy chulo Tiene una complejidad cierta que le da ese toque especial Así que quédense viendo el video Antes de continuar por supuesto con este video Quiero decirles que acá abajo en la descripción Van a traer el enlace para dirigirse a Zongoda La página oficial Donde van a encontrar un montón de esos plugins Muy pero que muy chulos Y que hemos hecho un montón de reviews de este canal Y que la verdad están una pasada Yo utilizo esos plugins en mi network Y son la crema de la crema Ahora si, dicho esto Vamos a continuar Si no estás suscripto Por supuesto aquí abajo vas a tener el botón Para suscribirte y activar la campanita Me ayuda un montón eso a mi De paso no te vas a perder ninguno de los videos Que vengo trayendo Y te vas a enterar antes que nadie Todas las novedades y las cosas chulas Que le vas a poder poner a tus servidores de minecraft Ahora si dejemos el spoil de un lado La publicidad Y bueno aquí atrás tenemos lo que sería el portal Como verán Tiene un crafteo el portal No requiere que configuren nada Simplemente van a tener que poner el plugin El plugin lo van a tener aquí también en la descripción Vamos a activar esto un momentito Así yo les muestre Este es el plugin telepads Funciona para las versiones 1.14 para arriba Para todo aquello que se han descargado El servidor preconfigurado Lo pueden buscar aquí en youtube Poner server preconfigurado 1.14 de minecraft By maxmarce28 Y le va a aparecer el servidor Bueno este plugin es ideal Para todo aquello que están emprendiendo Tienen un survival 1.14 Ya que le va a permitir como verán Colocar un portal Con este crafteo Lo van a poner en el suelo Y luego con ciertas cosas que vamos a ver ahora en el video Van a poder utilizarlo para teletransportarse De un punto al otro Así de sencillo Sin poner warp Sin poner home Esto es ideal para que los jugadores Por ejemplo encuentren un lugar especial dentro del mapa Inviertan bastante Porque como verán Bloques de diamante Obsidiana Lápiz, la azul y oro No son nada económicos Inviertan bastante Y de esa forma puedan viajar Estos portales Cabe destacar que lo puede utilizar cualquiera Simplemente lo ponen ahí Y cualquier jugador Que venga hacia el portal Apretando el shift En el bloque De la pila azul Y se va a poder teletransportar Ok Aquí está el crafteo Como se lo haría Esta es básicamente la página Aquí está el nombre del creador Nullbit001 Es el creador La verdad Muy chulo el plugin Me ha llamado la atención Miren lo que pesa No pesa absolutamente nada Una vez que lo tengan colocado en su servidor Vamos a hacer así nosotros Activamos esto Vamos a ver como se craftea Y como es el funcionamiento Yo tengo aquí un test Ustedes dirán Que es esta shulker box Y porque tiene bloques de oro Ah Ya vamos a ver Si yo me paro ahora aquí Apreto el shift Ojo Con su efecto de sonido y todo Uh Me vas teletransportando Como verán Vamos a ponernos aquí Uh Y por ejemplo Yo he guardado este lugar Como especial ¿Por qué? Porque aquí supongamos Que ustedes están jugando Están rodeando Y de repente encuentran Una caverna así de chula Como esta Uh Miren esa cantidad de diamantes Me ha llamado particularmente La atención Porque hay un montón de diamantes Vamos a ver Eh Si bajamos por aquí Ah Este es el El mismo recorrido Que tonto A ver Por aquí he guardado algo especial Yo que les quería mostrar A ver Por aquí no es Por aquí Oh Si Nena Observen si vamos bajando Oh Miren esa cantidad de diamantes Y bueno La esencia de este plugin es eso Que si los jugadores encuentran Algo muy chulo Y tienen un servidor vanilla Sin Sin home Sin nada Pueden colocar estos portales Los jugadores Para teletransportarse De un lugar al otro O a su propia ciudad Y que quieran que sus amigos viajen Bueno de esta forma Van a poder hacerlo Bien Si yo aprieto el shift Vamos A ver es que No estoy parado en el centro Tengo que estar en el centro Y shiftear Ahí estamos Y así nos teletransportamos Bien ¿Cómo es el crafteo MaxMarse28? ¿Cómo funciona? Acá no estaría faltando Una sola cosa Netherstar Y bueno Necesitamos primero En principal Colocar Eh Obsidiana Así Alrededor de un centro Solo de Uno, dos, tres De tres por tres Colocamos ahora Bloques de diamantes Así Ups Aquí no Aquí Vamos a colocar El diamante así Que nos queda en las esquinas Vacías Como verán Como está aquí Ahora vamos a colocar Los bloques de oro En las esquinas Observen el crafteo Es carísimo Cada uno de estos bloques Cuesta nueve de diamantes Nueve de obsidiana Eh perdón Nueve de diamantes Esto es obsidiana común Aquí si nueve de lápiz lazuli Eh nueve de oro Para hacer cada bloque De oro Ojo que no está nevando Y bueno Acá vamos a poner Ahora si El bloque De lápiz lazuli De verdad tío Me va a llover Eh Time Time set Eh no Weader Clear Eh Weader Eh Weader Sun What Weader Bueno ahí está Ahí ha parado el llover Me estaba nevando Justo en el video Que quería mostrar Bueno ahí está El crafteo hecho Pero esto no es todo Ahora tenemos que colocar En este lado Un shulker box Y llenarlo O ponerle oro Ok Lo pueden poner Como ustedes quieran Yo voy a dejar ahí 64 bloques de oro Y ahora con la Nether star Vamos a hacer Click en el centro Aquí en el interfaz Me va a decir Que telepad Ha creado un link Y ahora necesitamos Construir otro portal Para hacer El segundo lugar Hacia donde nos va a llevar Aquel Ok Vamos a ver una cosa Vamos a alejarnos Supongamos que Bueno Encontramos un lugar chulo Ok Este lugar Digamos Bueno aquí quiero hacer Mi casa Supongamos que digan Los jugadores Entonces acá se crearía El nuevo portal Ya saben Sería aquí esto Quiero ver que se esté grabando Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Vamos a poner obsidiana Ya saben alrededor Así Pum, pim, pam Vamos a colocar ahora El oro El diamante Perdón Así Pueden hacerlo De esta forma También Y luego sacar Los bloques De diamante De las esquinas Y cambiarlo Y cambiarlo Y cambiarlo por los De oro Ok Ahí Vamos a ver Ahí Así de sencillo Se crea el portal Ya saben Ahora colocamos El shulker box Le ponemos oro Porque cada viaje Cuesta un bloque de oro Ese es el precio Y le hacemos clic derecho Nuevamente en el centro Como verán La nether star ha desaparecido Y ahora si yo me pongo aquí ¡Ojo! Me ha llevado a mi nuevo portal Y como verán Este está linkeado a aquel Y este que le había mostrado Al principio del video Está linkeado Al donde he encontrado Los diamantes Como verán Se pueden tener múltiples De estos portales La verdad Están muy chulos Y bueno Se pueden venir Y minear sus diamantes No nos vamos a quedar Con las ganas Nos vamos a poner En gm0 Barra Perdón Barra Gm1 Vamos a sacar un pico De diamantes Me han dado una gana De minear esos Gm0 Esa mena de diamantes Vamos Vengan con papi Una Esto es satisfactorio Si ustedes están estresados Les recomiendo entrar Al minecraft Y picar diamantes Es lo más lindo que hay Vamos Uff Que lindo Uff Orgásmico Más diamanticos Mmm Que rico linie Bueno Acá ya nos la jugamos un poco Como estoy en modo God Si me tiro a la lava No me hace nada Jeje Bueno Vamos a picar Ojo Que hay más diamante Por allá Acabo de ver Mmm Diamante Rico lino Uff Pues se lo agarramos En extremis Y acá tenemos Más diamantito Ah Y de esa forma Se pueden sacar Todo el estrés acumulado Solo picando diamantes Ok Vamos a picar más Uff Y de esta Ahí ha valido la pena Completamente Porque este viaje Vamos a ver Cuántos diamantes Hicimos 14 Con un pico normal Con 14 Prácticamente Podemos hacer Dos bloques de diamantes Ok Que eso era lo que les comentaba Para la GM1 Vamos a poner Mesa De crafteo Entonces si colocamos aquí El bloque de diamantes Se hará así ¿Ven? Ahí estamos Nos dará un bloquecito De diamantes Y bueno Ya tenemos Un bloque de diamantes Más para invertir O lo podemos cambiar Por oro también Para poder poner más Como verán Cada viaje Nos va gastando uno Pero podemos poner Un montonazo de bloques Se pueden hacer Un montón de viajes Una vez que estemos Ya a salvo Ya podríamos guardar Los diamantes preciosos Que tenemos Que hemos sacado De la mina Ok Y bueno Idolos Hasta aquí va a ser El video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Tienen acá El enlace Para suscribirse Para dirigirse A la página de Songoda También el botón De suscribirse Y activar la campanita Me ayudan Un montonazo Estamos a 18 suscriptores 19 de llegar A los 14k No falta nada La verdad que me llena De ilusión esto Muchas gracias a todos Por pasarse Si tienen alguna duda Respecto a este plugin O a cualquier otro Déjenmelo aquí En los comentarios En la caja de comentarios Que yo leo todos Sus comentarios Y con gusto Les voy a resolver O quitar esa duda Ok Respecto a este plugin O a cualquier otro plugin Que tengan Esa duda Ok Su like Comentario Suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Suüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü ¡Gracias!